Regresamos, segundo bloque de esta primera hora del especial de... El noticiero, iba a decir ya cuando digo segunda hora. No, 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 tremendo, tremendo. Y lo viste en abuelo y se te vino el noticiero. Somos todos noti, somos todos noti. Sí. Ay, bueno, alegría. Alegría, enjoy, enjoy. Bueno, hablando de alegría y de enjoy, ustedes como podrán ver en la mesa, ya llegó el equipo de grandes chicas en unos instantes. Como podrán ver en la mesa, llegó el equipo de grandes chicas. ¿Escuchaste, Lucio? Mirá, y aparte de dejar terminar, vos sabés que no la hace ni él o no te deja terminar una idea, un concepto, nada. Es imposible. Perdón, es que lo veo y tengo que intervenir. No, pero pará, pará, pará. Me callo, me callo. Lo que quise decir es, como podrán ver en la mesa, el equipo de grandes chicas está por salir en 15 minutos y una gran marca que se sumó hoy en este especial, apoyándonos y obviamente apoya todas las semanas a grandes chicas, es Siete Magníficos Wines. Nos trajeron unos vinitos increíbles para brindar, así que hoy a lo largo de la jornada vamos a estar disfrutando de estos vinos y además con mucho varietal. Variedad, ¿no? Para todos los gustos. Es espectacular. Quien le guste ahí un torrontés, un chardonnay, tenemos rosado, tenemos malvé, cavernas de unión, para todos los gustos porque justamente algo que también caracteriza a esta comunidad es la heterogeneidad. Es muy variado y por eso también vamos a disfrutar de estos vinos de Siete Magníficos Wines que van a seguir ya mismo en Instagram. En Instagram siete, el número siete, Magníficos Wines, y ahí los pueden encontrar. Tal cual. Y bueno, como decían grandes chicas, en 15 minutitos, ahora inmediatamente les despejamos el estudio porque va a comenzar un nuevo programa que es acomodado, justamente amalgamado y complementado con el especial porque van a charlar justamente con Carmen Fernández y con Vicky Duclos y Weth. Grandes chicas o chicas grandes. No les cambies el título. Mira, mira, mira. No, no, las entrevistadas. No, no, grandes chicas. No, pará que te banco el nombre a muerte. Es buenísimo el nombre. Gracias. Así que bueno, también llegó Connie ahí del otro lado. La persona que cada semana cuando la veo me hace sentir cada día más viejo porque la conozco literalmente desde el día que nació. Así que... Claro. Eso, eso. Yo que veo Connie digo es la medida para ver qué tan grande estoy. Qué loco, ¿no, Diego? Muy loco, muy loco. Bueno, qué loco encima que nos encontremos ahora trabajando en Punto Cero en el medio. Bueno, en los poquitos minutos que nos quedan, fecha libre, o sea, hagan lo que tengan ganas de contar y anticipar un poquito también de las ganas de lo que va a haber luego. Supongo que se va a armar algún debate de cine. Puede ser. Siempre nos ponen a pelear a todos de una vez. Siempre va a surgir porque además... A las 5 hay cinefilia. A las 17 horas hay cinefilia. Exactamente. Hoy en teoría viene Javier también, el columnista estrella de... Mirá, y justamente hablábamos de Orlo hace un rato, era porque Orlo va a venir también. Va a estar orlando con su gran obra. Hasta que no los vea, no lo creo. Ah. No, yo a Orlo es una de las pocas personas que le creo 100% todo. Pero todo, todo. Todo lo que dice le creo. Vino en febrero cuando estuvimos presentando la... Condujo el especial de presentación de temporada y además acaba de decir en el chat Julio. Que en Julio, sí. Que en Julio... OJ. Va con Julio. Vamos a ver. Yo el hijo creo. Hablando del chat, hay que mandarle un saludo. Gustavo Coronel dice que está viniendo, así que vamos a tener su presencia a la vez que Carmen... Hay que decirlo, perdón, Vicky. Gustavo es un gran ausente de los especiales. Es verdad. Uno tiene la imagen de que siempre está. Hay que denunciarlo. Pero es mentira. Nadu denuncia. Me está jodiendo. En el último no vino. Yo no lo vi. Lo pusieron como un Inception en mi mente y yo lo veo como en el origen. Ojo, la sociedad tiene la percepción de que Gustavo viene a los especiales. Pero viene seguido a la radio cuando no tiene programas. Bueno, pasa usted lo viento los miércoles. Claro. Bueno. Ojo con eso. No se coman la mentira del Emaña. Tengo que decir en defensa de Gustavo que estuvo el viernes pasado cuando cumplimos 250 años en la cantera. 250 años, mirá. 250 programas. Bueno, supuestamente... Yo pensé que yo estaba viejo. Supuestamente Gustavo está viniendo, esa sería como la noticia del momento, último momento. Está viniendo Gustavo, está viniendo Carmen y también está escuchando Maca de Generación 21, programa divino. Uno de los programas que se sumaron hace poco a la grilla. Y que también, así como decíamos que Grandes Chicas crece, crece, crece todo el tiempo, yo también pongo mi porotito ahí, que Generación 21 los veo cada semana mejor. Así que, nada, están ahí del otro lado y creo que iban a venir algunas personas, aunque sea del equipo. Ayer me prometieron que venían. Oliver vive acá, así que... Sí, Romy también iba a venir. Romy, bueno, Romy tiene que venir. Romy venía a trabajar, Romy. Sí, Romy tiene que venir, así que... Y suman un nuevo hashtag que es tripodero tiene poca fe. Yo no sé bien de dónde sale ese hashtag. Sos un hombre de poca fe. No, la fe la verdad es que, no sé, uno la pone cuando algo carece de evidencia. La verdad que no me gusta mucho la fe. Mirá, mirá. Es un hombre de poca fe. Ah, ¿sabés qué? Puedo aprovechar en estos minutitos que nos quedan a preguntarte qué pasó con el básquet y además, teniendo una o la MVP del juego del otro día del otro lado, se está corriendo la voz en el pasillo del complejo acá de la radio de que es una trash talker que a una persona le dijo, es alto pero es malo. Cosas así muy fuertes que pasaron en ese partido, que era un partido amistoso, además no entiendo el sentido de picantear de esa manera. Mirá, yo jugué en uno de los equipos con Morena y la verdad no me di cuenta. No, 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 bueno. Pero no, ya, digamos, vamos a hablar bien, digamos. Periodismo. Exacto, periodismo, así. No, a mí me hicieron notar que había como un trash talking entre dos. Pero yo la verdad, dentro de la cancha no escuché nada, pero esto suele pasar con jugadores que juegan muy bien y que hay como una competencia a partir de eso. Pero la verdad, voy a decir, a favor de Morena nunca se amedrentó contra el otro personaje que no sé si va a venir hoy o no. ¿Andy? Sí. No, tiene más faltas que... Sí, él se quedó libre en marzo, ¿no? Sí, sí, el único que le tiene fe a Andy es Nahuel, que toda la semana me dice... ¿Resa un rosario? No, 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 no. Nunca vino, hoy viene, dice. Yo digo, hoy va a venir, no sé, nunca termino de... No, pero hoy va a venir, no sé, ya está, no. ¿Viste? Hoy no creo que venga. Claro, hoy vamos a terapia con Nahuel y hoy Nahuel te vamos a tener que sacar de este lugar en el que te pusiste vos mismo y hay que salir, en algún momento hay que soltar. Bueno, pero sí hay que reconocer que así como tiene la boca sucia, tiene un juego muy limpio y la verdad que le pasó el trapo al resto. Pensé que te había cortado el micrófono justo cuando dijiste eso. No, no, no. No, no, encima mala, no. No, no, juega muy bien. La verdad para mí fue la mejor, la más destacada del partido. Yo la tuve que marcar y me boludeo. Para mí te tuvo piedad, de afuera vi un par de jugadas que te tuvo piedad. Me hizo saltar al pedo. A ver. Perdón, me infaman. No, yo la estoy defendiendo. Sí, cuando jugás conmigo ganamos. Ganamos, claro. Es importante. Y yo te acompañé. Ganaste y vos te lesionaste. No, no, yo no me lesioné ahí, no sé bien dónde. Pero no, la verdad la pasé muy bien, fue muy divertido. En un momento hubo así una cosa de competencia, pero me parece que es saludable también. El ingreso de Fede Pérez le puso competencia al juego. Sí, 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 sí. Sí, pero acá ciertas personas me dijeron que juega muy displicente. ¿Quién? No sé, alguien que está sentado acá. ¿Qué? Ah, bueno, mirá, mirá. O sea, mirá, mirá, no hay códigos. No, no, no. No, está bien. La que gana compañeros día a día. Sí, sí, claro. No sé qué significa. Si supiera qué significa la palabra displicente, me enojaría. Pero como no lo sé, voy a hacer de cuenta que es algo bueno. Sobrando la situación. Sobrando. Bueno, yo les voy a decir algo antes de... Se hace la ignorante igual, pero no. Viste que le gusta jugar ese papel a Vicky. No, yo no sé nada, no sé. Y después, bueno, nada, lees lo que escribe y... Igual tengo que agregar algo más. El otro día salieron stories y es la única persona que vi como community manager que hace las historias del mismo lugar. O sea, el resto jugando, corriendo la cancha de punta a punta. Todas las historias del mismo punto salieron. ¿Por qué? Porque estaba sentada en un banquito. Nunca se movió. Claro, como un jubilado. Arriba de una pelota me senté que estaba ahí, de una de las pelotas de básquet que llevaron. Son muy buenas para sentarse, a diferencia de las de fútbol. Mirá que bueno, como para que entre una marca de pelotas acá y para que Vicky diga eso. ¿Viste? Pero de siete magníficos guay no vas a decir nada en contra. Todo maravillas. A la vez que hay que decir maravillas de reina de Apuro Flow, que... Apuro Flow, perdón. Sí, como el de... Apuro Flow. Apuro Flow, que dice que banca al señor Cine, que ella le dice señor Cine al señor José Tripodero y dice que está prendida en Twitch mirando el especial. Muy bien. Muchas gracias. Se suma gente a la comunidad y también esperamos que se sumen ustedes del otro lado, apoyando las gestiones y los programas y los proyectos que les acompañan semana a semana. Nosotros ya nos vamos a despedir por un ratito del especial, pero sigue el especial de alguna forma porque ahora empieza Grandes Chicas con una hora, con entrevistas a gente justamente que está acá en el especial en la comunidad de Punto Cero y como siempre todos los sábados con entrevistas emprendedoras, contenidos más que interesantes, así que descansamos de este quilombo. Se viene un poquito de organización, pero siguen a ustedes ahí prendidos y prendidas a la continuidad de este especial de Punto Cero con todas estas horas que vamos a meterle de corrido. Así que nosotros nos vamos del otro lado, cedemos el horario y el espacio a Grandes Chicas, en realidad no se lo cedemos, es lo que corresponde, pero queda bien decirlo. Así que bueno, nosotros escuchamos un par de cancioncitas y ya venimos con muchísimo más del especial y Grandes Chicas ahora al aire en Punto Cero.